Yo soy Sofía Ávila, soy la teñidora de la cooperativa CAR. Hace 37 años que integro esta cooperativa, desde los 18 años. Tuve, hace 31 años más o menos que estoy trabajando en el teñido. Yo pienso que fue la actividad que me llamó más la atención y la que más me gustó, quizás por ser del signo de agua que estoy aquí. Entré cuando dejé de estudiar y no pude seguir estudiando y la única salida era manos, ya que en esta cooperativa, o en una pre-cooperativa, estaba mi hermana, mi madre trabajando y fue lo que me trajo acá. El afán de seguir aprendiendo y luego el trabajo. Pero lo primero fue aprender porque yo veía que en manos la gente aprendía. Seguía haciendo cursos, era pre-cooperativa y la cooperativa tenía que tener gente capacitada para poder integrar un consejo directivo, la comisión fiscal e integrarse al medio. Como dije, desde hace 31 años, que estoy timiendo ininterrumpidamente. Tengo una... cuando entré a manos era soltera. Después de muchos años que me casé, mi casamiento por la iglesia se hizo aquí en la cooperativa y con todas las artesanas como invitadas, que eran la familia que yo quería que estuviera conmigo en ese momento tan especial que era unirme al matrimonio ante Dios. Tuve mis hijos, tres hijos, y todos fueron involucrados de alguna manera u otra en la cooperativa porque la mayor cuidaba a los hermanos y también a veces me ayudaba acá. Y los chicos, este... hasta el año y medio, fueron de... de adentro de manos. Pasamos muchas crisis, crisis mundiales, crisis del país y sobrellevamos todos. Yo pienso que manos es una empresa en la cual todos los días es una lucha constante. Este... ya me faltan pocos años para jubilarme y quisiera dejar el mensaje a las nuevas que esto hay que... hay que seguirlo, hay que lucharlo, pero día a día, sin... sin descanso. Sin descanso no en el sentido que tenés que estar todo el día, sino que siempre uno tiene que estar pensando que esto hay que llevarlo adelante y que las exportaciones hay que cumplirlas y que es un ingreso importante a la cooperativa. Yo no pude seguir estudiando, pero pienso que con mi trabajo dentro de manos he logrado que mis hijos estudien y puedan salir adelante, este... con el esfuerzo que uno hace cada día para poder lograr algo. Como historia y anécdota, tenemos muchísimas. En 37 años, este... son muchas, pero vamos a dejar para otro momento. visible un irresponsable. Fue una bella. Si... Eh... Eh... Preciso. La tabla. Mi cho. Di ты. Señor. P seitا. Mi